... Modu fotografía la vida a orillas del Guadalquivir. Senegalés, 24 años, no tiene casa, vive en la calle, hace fotos. La vida es ser novela más que nunca. Y sus fotos, como las de otras personas a las que se les torció el porvenir, forman parte de esta exposición, fotografiando lo invisible. Se planteó en Asamblea ese argumento, decir, bueno, somos invisibles, vale, qué es lo que vamos a hacer para salir de esa invisibilidad. Lo que decidieron en esta Asamblea fue narrar sus vidas con imágenes. Se os pidió a las personas que estabais en situación de calle que os quedárais a elaborar un texto con un listado de necesidades. Fotografiando lo invisible es un proyecto de la Asociación Elige la Vida, una entidad que lleva 27 años trabajando en Sevilla con personas en exclusión social. La Asamblea es fundamental para entender el trabajo con el colectivo de personas sin techo. Es la falta de identidad, ¿no? De no sentirse útil, una autoestima muy baja y de repente tú le ofreces la posibilidad de que un espacio sea suyo, que tengan el uso de todas las llaves. Para salir del ostracismo, para gritar con imágenes, como hacen en esta exposición que ahora recorre los centros cívicos de Sevilla. Con ella quieren hacerse visibles ante la gente. Según la ONG Caritas, en España hay 40.000 personas sin hogar. Que se han dado cuenta de que son realmente sus vecinos y que están aquí y que los tienen cerca, que están mucho más cerca de lo que ellos opinan. Modu, por ejemplo, es que es muy bueno porque él cuenta las cosas de otra manera. ¿Y qué cuenta Modu? ¿De qué hablan sus fotos? Hablar que vive en la calle no significa una mala persona, sobre todo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.